Música 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 Hola profe Carmen Hola profe Raisa Cantemos Sí cantemos Siempre debo saludar Saludar Siempre debo saludar Saludar Los modales debo demostrar Siempre debo saludar Saludar Otra vez Siempre debo saludar Saludar Siempre debo saludar Saludar Los modales debo demostrar Siempre debo saludar Saludar Muy buenos días niños, niñas y familia del grado preprimario Aquí su profe Raisa feliz y contenta de compartir con ustedes y con la profe Carmen un día más Yo también estoy muy feliz y muy contenta profe Raisa de compartir contigo y los niños de esta aventura, de este proceso de enseñanza aprendizaje con los padres y toda la familia Recuerden que ustedes tienen una cita con nosotras todos los días de lunes a viernes a esta misma hora y por el mismo canal Además profe Raisa, los padres y los niños deben recordar que aprendemos desde casa preservando la salud Así que si estamos listos y listas, vamos a iniciar con esta gran aventura de aprendizaje Así es Siempre debo saludar Saludar Siempre debo saludar Saludar Los modales El momento llegó de ponerse a estudiar De aprender las cosas que me hará sentir mejor Y voy a estudiar Y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó Ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A Aprendo la B Aprendo muchas cosas Y qué chulo es aprender Y voy a crecer Y te haré la mejor Porque en mi mente a clase jugaremos a aprender La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Que aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Que la clase va a empezar La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Vamos, niños, niñas Arriba, arriba A la clase que ya es hora Vamos, date prisa que la clase va a empezar El momento llegó De ponerse a estudiar De aprender las cosas que me hará sentir mejor Y voy a estudiar Y voy a cantar Y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar. Y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar. Vamos, date prisa, que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B. Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y me arena mejor. Vuelve a la clase, jugaremos a aprender. ¡Ya llegó la hora de aprender! Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito. Y la lonchera que no falte, llena de huesitos. Porque el aprendizaje no se detiene, hoy aprenderemos con toda la familia. Niños y niñas, busquen el adulto que te acompañe en casa, porque vamos a identificar figuras de distintas clases. Además, jugaremos con los números. Y escribiremos el nombre de una maestra. ¿Quién será? Si quieres saberlo, mantente ahí sentado, porque ¡vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Sí, mantenernos sanos, es mucho mejor, lavando mis manitas siempre con agua y jabón. Si te dicen hola, debes de esperar, pegándolos todos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber, que siempre mascarilla te debes de poner. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. A lavarse las manos, niños. ¡Vamos! Antes de merendar, siempre a lavar las manitas. No intercambien sus mascarillas, las mascarillas son de uso único para ti. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Si te dicen hola, debes de esperar, pegándolos todos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber, que siempre mascarilla te debes de poner. Si nos protegemos, el virus se va, y otra vez juntitos vamos a jugar. Quédate en casita, no le abras la puerta, que se vaya lejos y que jamás vuelva. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado, significa estar a salvo. Recuerden, niños y niñas, que deben de lavarse las manitos a cada instante. Niños, niñas y familias, seguimos aprendiendo y divirtiéndonos. Van a buscar su cuadernillo número 2. En la página número 7, actividad número 1, figuras de distintas clases. Aquí nos vamos a divertir jugando a identificar los nombres de las figuras geométricas. Y también aprender a contarlas. Para esta actividad necesitamos los siguientes recursos. Tarjetas con las figuras, tarjetas de números y la banda numérica. Para nuestra segunda actividad, que es la actividad número 2, se encuentra en la página número 9, que se llama Juntos Parejas. Aquí vamos a buscar las figuras geométricas y a identificar el número que le corresponda. Los siguientes recursos para esta actividad es imágenes de los números del 1 al 9. Y por último, nuestra última actividad, que es la actividad número 3, se encuentra en la página número 15, que se llama Personas que necesitan amor. Aquí vamos a aprender a escribir el nombre de la profe Carmen. Así que los recursos para esta actividad son las letras móviles que se encuentran en la página número 41 de tu cuadernillo número 2. Así que si tú estás listo, yo estoy lista, pues vamos a empezar. Continuamos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Niños y niñas y familia van a buscar su cuadernillo número 2, porque la actividad que vamos a hacer se encuentra en la página número 7, actividad número 1. Figuras de distintas clases. Profe Carmen, dime Profe Raisa. ¿Qué te parece si jugamos a identificar los nombres de las figuras geométricas? ¿A identificar los nombres de las figuras geométricas? Sí. Me parece muy interesante. Profe Raisa, niños y niñas, miren estas figuras que yo tengo aquí. ¿Recuerdan estas figuras? Sí. A ver, observen bien. ¿La recuerdan? Sí. Si no la recuerdan, no se preocupen que yo les voy a decir sus nombres. ¿Recuerdan estas figuras? Sí. Es el círculo. Pero hay más figuras. Y esta, ¿la recuerdan? Sí. Es el cuadrado. Y esta figura, niños y niñas, ¿ustedes la recuerdan? Es el rectángulo. Y de esta, ¿se acuerdan? Piensen un poquito. Hemos trabajado muchas actividades utilizando esta figura. Es el triángulo. Muy bien. Y esta es el mismo círculo que ya había mencionado. Profe Raisa, ¿te parece? Vamos a observar todas estas figuras geométricas y vamos a contar qué cantidad tiene cada una. ¿Qué cantidad tiene cada una? Sí. A ver, a ver, Profe Raisa. Niños y niñas, vamos a observar muy bien esta figura. ¿Cuántos triángulos ustedes pueden ver aquí? Observen bien. Profe Raisa, ¿cuántos triángulos habrá? Vamos a contar. Triángulos. Triángulos, Profe Raisa. Muy bien. Uno. Uno. Dos. Dos. Y tres. Tres. Tres triángulos. Y lo voy a poner de este lado, Profe Carlos. Muy bien, Profe Raisa. Niños y niñas, ¿ustedes están preparados? Vamos a ver qué figura es esta y cuántas hay. Este es el cuadrado. ¿Cuántos cuadrados hay? Vamos a contar. ¿Me ayudan? Sí. Qué bueno. Vamos a contar. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Y cinco. Y cinco. Cinco cuadrados. Profe Raisa, vamos otra vez a contarlo. Muy bien. ¿Me ayudan? ¿Están listos y listas? Vamos. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Y cinco. Y cinco. Cinco cuadrados. Excelente, Profe Raisa. Niños y niñas, ¿están muy atentos? Sí. ¿Cuántos círculos ustedes pueden ver aquí? Cuatro. ¿Cuántos círculos hay? Cuatro. Vamos a contar. ¿Están listos y listas? Sí. Qué bueno. Empecemos. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. ¿Quieres contar otra vez? Sí. Muy bien. Uno. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Cuatro círculos. Profe Raisa, como hay otros círculos, vamos a ver cuántos círculos hay en este. Muy bien. ¿Y cuántos círculos habrá? Vamos a contar. Uno. Uno. Muy bien. Un círculo. ¿Quieres contar otra vez? Sí. Muy bien. Un círculo. Uno. Excelente. Muy bien, Profe Raisa. Niños y niñas, ¿están listos? Con esta hora es la última. Ay, 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 ay. ¿Cuántos habrá? ¿Cuántos rectángulos pueden ustedes, niños y niñas, observar? Vamos a comprobar. Dos. Dos. ¿Están listos y listas para contar? Sí. 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 Qué bueno. Sí. Ayúdenme. Sí. Sí. Uno. Uno. Dos. Y dos. Y dos. Rectángulo. Rectángulo. Muy bien. Buen trabajo. Muy bien, Profe Raisa. Niños y niñas, van a buscar en su plan mensual, la página número siete. Van a observar la banda numérica. Mírenla aquí, su banda numérica y van a marcar con una X la cantidad de cada una de las figuras que se encuentren. Profe Raisa, entonces tú me estás diciendo que los niños van a realizar en su casa con estas figuras. Van a tomar esta y van a contar cuántas figuras hay. Sí. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco. Y luego van a buscar en su banda numérica y van a contar uno, dos, tres, cuatro y cinco y van a marcar con una cruz en su banda numérica conforme al color que tiene la figura. Sí, porque aquí hay cinco cuadrados, entonces debe marcar el número cinco con el color que le corresponda que es azul. ¡Azul! Muy bien. Espero que hayan aprendido mucho con esta actividad y lo practiquen en casa. Recuerden que todos los trabajos deben colocarle su nombre como puedan y la fecha y guardarlo en su caja de evidencia. ¡Hala! ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firulá, tienes que alimentarte bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Y ya me dio hambre. Vamos a merendar. Y vamos a cantar. Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar. ¡Ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barriguita voy sintiendo cosquillita y que es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡No! ¡A mí me encanta merendar! ¡Guineíto, galletita y un bolito de juandules! ¡Ja, ja, ja! Pero a mí, a Firulá, lo que más me gusta es un huesito. ¡Ja, ja, ja! Por eso es que a mi barriguita voy sintiendo cosquillita y que es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ay, qué, pero qué hambre tengo Y me la como todita, toda, toda, todita Me encanta mi meriendita Bueno, sí, me gusta el guineito, sí, mucho Pero nada, como un rico huesito Y le podemos echar cachuz Y todos a merendar, qué rico Ay, y lávensele hermanitos antes de ir a merendar Acuérdense Se lo dice Firulay Sí, yo sé que nos estamos divirtiendo con todas estas actividades Pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos ¡Gracias! Ya estamos de regreso Para continuar con esta aventura del proceso de enseñanza-aprendizaje Familia, continuamos trabajando con el cuadernillo número 2 La actividad número 2 Que se encuentra en la página 9 Con el tema Junto Parejas Porque continuamos jugando con los números Y ahora vamos a contar figuras Y buscar el número que le corresponde Muy bien, vamos a ver Vamos a ver las fichas Que están ordenadas de la siguiente forma De este lado están las figuras geométricas Y de este lado están los números Vamos a contar y a unir con una línea Según el número que corresponda Niños y niñas, estén muy atentos Porque vamos a contar las figuras que se encuentran En este lado de la columna Y vamos a observar los números que se encuentran De este lado de la columna ¿Están listos? ¡Sí! ¿Están listos? Pues vamos a comenzar Observen esta tarjeta ¿Cuántos rectángulos ustedes creen que hay? Vamos a comprobar Uno Dos 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 rectángulos Niños y niñas, observen ahora Esta columna ¿Dónde estará el número 2? ¿Cuál ustedes creen que es el número 2? Vamos a comprobar Uno Dos Dos Uno Dos Dos ¡Sí! Ese es el número 2 Entonces vamos a trazar una línea Los dos rectángulos Con el número 2 Muy bien, profe Raisa Niños y niñas Observen la siguiente tarjeta ¿Están listos? ¡Sí! ¡Miren bien! ¿Cuántos círculos ustedes creen que hay? Vamos a contar Uno ¿Uno? ¿Y cuál ustedes creen que es el número 1? Vamos a contar Uno ¡Wow! ¡Otra vez! ¡Uno! ¡Uno! Profe Raisa ¿Puedes unir? Entonces vamos a unir Muy bien El número 1 Con el círculo Que es 1 Muy bien, profe Raisa Niños y niñas Observen bien ¿Cuál ustedes creen que es esta figura? Observenla bien ¿Ya saben cuál es? ¡Sí! ¡El cuadrado! ¡Muy bien! ¿Y cuántos cuadrados ustedes creen que hay en esta tarjeta? Vamos a contar Uno Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cuatro Y cinco ¡Cinco! Observen ahora esta columna Niños y niñas, muy atentos ¿Recuerdan el número? Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco Vamos a ver ¿Dónde está el número cinco? ¿Cuál ustedes creen que es el número cinco de los números que están en esta columna? Vamos a contar Uno Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Y cinco ¿Escucharon bien? Sí Muy bien Este es el número cinco Entonces voy a unir el número cinco con los cinco cuadrados Muy bien, profe Raisa Niños y niñas, observen ahora esta tarjeta ¿Qué figura es? La reconocen muy bien Es el triángulo ¿Cuál ustedes creen? ¿Cuántos triángulos ustedes creen que hay en esta tarjeta? ¿Están listos? Sí Vamos a comparar, a contar Uno Uno Dos Dos Y tres Otra vez vamos a contar Uno Dos Y tres Y tres Y aquí ¿Dónde ustedes creen que está el número tres? Uno Dos Dos Tres Tres Muy bien Sí Profe Raisa Sí Entonces voy a unir el número tres con los tres triángulos ¿Y cuál tarjeta nos falta? ¿Lograron verla? Sí ¿Qué figura ustedes creen que es? ¿La recuerdan? Profe Raisa, ¿la recuerdas muy bien? Sí, muy bien Excelente Es el círculo ¿Cuántos círculos ustedes creen que tiene esta tarjeta? Vamos a contar Uno Uno Dos Tres Y cuatro 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 círculos Uno Uno Dos Tres Y cuatro Cuatro ¿Saben ya cuál es el cuatro? Yo me imagino que sí Ayúdenme Todos juntos Profe Raisa, ayúdame Uno Dos Tres Tres Cuatro Muy bien Entonces voy a unir el número cuatro Cuatro con los cuatro círculos Evidencia para que luego se lo muestre a tu maestra del grado Mi consejo del día de su directora Elvira La palabra compromiso significa que es algo que debemos cumplir Por ejemplo, hacer nuestra tarea es un compromiso Levantarnos temprano para tomar las clases es un compromiso Por ejemplo, si le decimos a nuestros padres que después de terminar de jugar vamos a recoger los juguetes Eso es un compromiso Cumplir nuestros compromisos es un deber Nos hace personas responsables Y las personas responsables son personas que todos quieren y además respetan Hasta la próxima Sí, yo sé que no estamos divirtiendo muchísimo con todas estas actividades Pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso para continuar con esta aventura de aprendizaje ¡Hola niños! Aquí está con todos ustedes su amigo Firulay ¡Ay, qué contento estoy porque los Reyes Magos me dejaron muchos juguetes Me dejaron huesitos Me dejaron un potecito de moro de guandules Sí, me dejaron dos pelotas de tenis y me dejaron también una patineta Yo no sé muy bien para qué va a usar un perro o una patineta Pero bueno, a mí me gustan mucho los regalos Me encantan Me encantan y los Reyes Magos cuando dejan los regalos yo les dejo a ellos una galletita Un platito de grama, un platito de grama para los camellos Y ellos así me dejan más regalos No le digan este secreto a nadie Bueno, pues los juguetes y los regalos que te dejan los Reyes Magos Tienes que cuidarlos mucho Los juguetes no se pueden destrozar No, 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 no Tienes que cuidarlos para que duren Porque los juguetes hay que cuidarlos Sobre todo los juguetes que son para aprender cosas como estos que tengo aquí Estos juguetes, estos puzzles, estas cartulinas Todo sirve para jugar A mí me gustan los puzzles Me gustan los cubitos, estos A mí me encantan mucho Porque aprendo, aprendo las letras Y también mi papá me los tira Y yo voy corriendo a buscarlos Pero bueno, lo que yo quería hoy Es que todos los niños sepan que los juguetes Hay que cuidarlos para que duren mucho Cuanto más los cuidemos Más tiempo duran los juguetes Y siempre hay que pensar Que hay niños que no tienen tantos juguetes como los que tú tienes Por eso hay que cuidarlos ¿Eh? Bueno, espero que el consejo de hoy Les haya servido de mucho Y recuerden ¡Cuiden los juguetes! ¿Ok? Bueno, ¡hasta la próxima! Bye Seguimos trabajando en familia Como el gran equipo que somos Vamos a realizar nuestra última actividad Que es la actividad número 3 de su cuadernillo Número 2 Que se encuentra en la página número 15 Personas que necesitan amor Y hablando de amor Les cuento que quiero ser una tarjeta para una persona especial Ahorita le cuento para quién es Entonces, estoy buscando Desde hace unos días Un lápiz especial Que me gusta mucho Pero no lo veo aquí Profe Marta ¿Tú has visto mi lápiz? Profe Marta ¿Qué si tú has visto mi lápiz? Que no lo veo aquí Ese que me gusta mucho ¿Quién es la Profe Marta? ¿Quién es Marta? Ay, Profe Carmen Perdón Por un momento olvidé tu nombre Ese no es mi nombre Niños y niñas Mi nombre es Carmen Sí, es cierto Perdón Profe Raisa, por favor Niños y niñas ¿Saben cómo se escribe mi nombre? ¿Quieren aprender a escribir mi nombre? Pues miren Ahora yo se los voy a enseñar Aquí tenemos Tenemos la tarjeta Con el nombre de la Profe Carmen Y aquí dice Carmen Carmen Entonces, Profe Carmen ¿Y cómo nos vas a enseñar A escribir tu nombre? Espera, Profe Raisa Aquí tengo unas tarjetas Con las letras de mi nombre Niños y niñas Observen estas tarjetas Ustedes con la Profe Raisa Y yo Vamos a formar mi nombre Así que miren bien Cada una de las letras ¿La están observando? ¡Sí! Profe Raisa Obsérvala bien Porque vamos a ir colocando Cada letra Una debajo de la otra Hasta lograr formar mi nombre ¡Guau! ¡Qué interesante! Niños y niñas Observen la primera letra Profe Raisa Lograste ver la primera letra Ahora búscala aquí A ver si la encuentras Tiene que ser la misma La misma letra Muy bien Entonces, si es la misma Sería esta Muy bien, Profe Raisa ¿Y qué sonido tiene esa letra? Y esta letra suena Excelente, Profe Raisa Suena Entonces, esta Debo colocarla aquí Muy bien, Profe Raisa Niños y niñas Ahora, ¿qué sigue? Observen bien Entonces, sigue ¿Qué sigue? La vocal A Vamos a buscarla aquí ahora Entonces, vamos a buscar La vocal Mira bien, Profe Raisa Que es esta que está aquí Excelente, muy bien Y la vocal A Excelente, muy bien Y la coloco aquí Muy bien Y ahora, niños y niñas ¿Qué letra continúa? Entonces Observen bien Vamos a observar ¿La observaron? ¡Sí! ¿Ya saben cuál es? Muy bien Es esta, Profe Carmen Que suena Suena Muy bien, Profe Raisa Niños y niñas Observen muy bien la mesa ¿Qué letra continúa? ¿Ya la identificaron? ¡Sí! Profe Raisa, ¿ya la encontraste? Sí Claro que sí Es esta Que tenemos aquí Que suena ¡Mmm! Muy bien, Profe Raisa Suena ¡Mmm! Y la voy a colocar Aquí debajo Vamos bien Ya casi está formado mi nombre Niños y niñas Observen bien ¿Cuál letra continúa? Continúa Una vocal Profe Carmen Y es la vocal E La vocal E ¿Y dónde la vamos a colocar? Y voy a colocar Aquí Porque es La que sigue Ya casi 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 Está formado mi nombre ¿Y ustedes saben dónde va? ¡Sí! ¿Verdad? Solo queda Una letra Que suena Suena Y la voy a colocar Aquí Muy bien Excelente Profe Raisa Niños y niñas Este es mi nombre Que dice Carmen Gracias Profe Raisa Por ayudarnos A formar mi nombre Profe Carmen Pero espérate 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 Está bien Espérate Observen mi nombre Niños y niñas Desde casa Observen mi nombre Que tiene algo especial Profe Raisa ¿Y qué tiene de especial Tu nombre? Mi nombre tiene Dos vocales ¿Pueden observarlo? ¡Sí! Déjame ver Uno y dos ¡Es cierto! Muy bien Profe Tiene la vocal A Y tiene la vocal E Y junto con las letras Forma mi nombre Que dice Carmen Carmen Entonces Profe Carmen Como ya Sabemos Cómo escribir Tu nombre Yo voy a hacer Ahora Una tarjeta Muy especial Para alguien Muy especial Con mucho amor Y bueno No te voy a decir No me vas a decir No te digo ahora Profe Carmen En lo que tú haces Esa actividad Le va a encantar Así como nosotros Le hicimos Ya terminé Mi tarjeta Y es para una persona Muy especial Que te dije Profe Carmen Y le dije a los niños Y es para ti Profe Carmen Déjame mostrársela A los niños Que linda Que to Esta tarjeta Que la hice Con mucho amor Para ti Gracias Profe Raisa Wow Espero que te guste Mucho Que linda Está mi tarjeta Muchas gracias Profe Raisa Estoy muy feliz Por esta hermosa Tarjeta Gracias Raisa Dice con mucho amor Puedes abrirla ¿Puedo abrirla? Sí Qué linda Gracias Profe Muchos corazones Un saludo de todo corazón Para niños y niñas Que disfrutan aprender ¿Estás listo para aprender? Pues aprendamos juntos Con 512 Soy Profe Aura Y en esta ocasión Vamos a trabajar Con los números Y para eso Me van a ayudar Unas tarjetas Que me acompañan hoy Esta tarjeta Tiene el número 1 Muy bien Y tiene un círculo De color Azul Esta tiene El número 2 Excelente Y en el número 2 Tenemos Dos círculos De color Naranja Aquí tenemos El número 3 El número 3 Está bien gordito Tiene 2 barriguitas 1 y 2 Y los círculos Son de color Amarillo Muy bien Y aquí tenemos El número 4 Vamos a ver 1 2 3 Y 4 Tiene 4 círculos De color De color Verde Excelente Y por último Tenemos aquí La tarjeta Con el número 5 Y tiene Muchos círculos Vamos a contar A ver cuántos hay 1 2 3 4 Y 5 Y estos círculos Son de color Azul Buen trabajo Chicos Ahora Aquí Yo tengo Unos objetos Que tienen Forma circular Y con esos objetos Vamos a colocarlos Debajo de los números Según el número Que corresponde Aquí tenemos El número 1 Y debajo Del número 1 Tenemos que colocar Un círculo De color Azul Aquí tenemos 1 Luego sigue El número 2 Muy bien Y aquí Tengo mis Dos círculos De color Naranja Bravo Seguimos Con el número 3 Y el número 3 Tiene los círculos De color Amarillo Ayúdame a contar 1 2 Y 3 Buen trabajo Seguimos Con el número 4 Y los círculos Del número 4 Son de color Verde Pues vamos a contar Hasta que completemos El número 4 Vamos a ver Ayúdame 1 2 3 4 Muy bien Y por último El número 5 Los círculos Son de color Son de color Azul Vamos a buscar Círculos De color azul Aquí tenemos Vamos a contar 1 2 3 4 Y 5 Muy bien Ya completamos Todos los números Vamos a repasar 1 2 3 4 Y 5 Muy bien Hoy nos acompañaron Los números Del 1 Al 5 ¿Aprendiste algo nuevo? Seguro que sí Porque al aprender También nos divertimos Recuerda Seguimos aprendiendo Con 502 Hasta la próxima Niños y niñas Llegó el momento De guardar Y recoger Todos los materiales Que hemos utilizado En el día de hoy Es muy importante Practicar Todo lo aprendido Con el adulto Que les acompaña Recuerdan Que deben poner Su nombre En cada uno De los trabajos Que estuvimos realizando Y guardarlo En su caja de evidencia Para que luego Se lo muestren A la maestra Del grado Recuerden también Hacer siempre Todas sus tareas Aguardar Aguardar Cada cosa En su lugar Aguardar Aguardar Cada cosa En su lugar ¡Hey! Buenos días Amigos Míos Irene Nico Hola Nico Hola Lua Buenos días Niños y niñas Que están allá En su casita Hola 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 ¿Cómo están todos? Bien 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 Ay Yo pasé El fin de semana Con mi familia Muy contenta Muy tranquila Y con mi hermanito Haciendo muchas cositas De organización En la casa Bueno Lua Yo no puedo decir Lo mismo En mi casa Hubo un problema Y fue que mi hermano Más grande Como que no quiere Respetarme a mí Entonces mi mamá Le dijo que tuviera Consideración conmigo Pero yo no sé Lo que es consideración Y tampoco mucho menos Como que eso de respetar Él le dijo Tú tienes que tener Consideración y respeto Con tu hermano Eso es así Porque la consideración Es que él Te considere O sea Sepa Que tú También Mereces respeto Y que piense en ti Antes de actuar Para hacer las cosas bien Eso es considerar Una persona Y cuando mi mamá Le dijo Mira, mira Mi ringuito Tú tienes que respetar A tu hermano Entonces mi hermano Le dijo No, no, no Porque él toma Mi cosa sin permiso Ah, ¿por qué? Entonces tú no Lo estás respetando Tampoco Porque el respeto Tiene que estar Entre los hermanos Tú tienes que pedirle Permiso Y él tiene también Que respetarte Y así El respeto Lo hacen los dos De Como dice mi mamá De dos vías Ah, ya sé Lu Entonces mi hermano Me considera Y yo considero A mi hermano Exactamente Ah, entonces No debemos respetar Los dos Sí Tú lo respetas Diciéndole palabras Cuidadosas Pidiéndole permiso Para usar sus cosas Y él te respeta A ti De la misma forma Así será Así será Respetaré Así sí sí Y a todas las personas Los hermanos A veces Creen que Porque son hermanitos No tienen que respetarse Pero sí Tienen que decir Por favor Gracias Me puedes prestar Y decirse palabras bonitas Y siempre Siempre pensar Uno en el otro Sí, sí, sí Respetar A los más grandes Y a los más pequeñitos A todo el mundo Respetarnos Como persona Con respeto Luba Y yo a ti Y yo a ti Qué lindo Te quiero Y así Todos podemos Convivir Con respeto Y En paz Porque cuando hay respeto Hay paz Sí, Luba Te quiero Te quiero Te quiero Hasta la próxima Amiguito Hasta la próxima Respetarnos todos Amiguitos Hasta mañana Yo volveré Muy tempranito Aquí estaré Profe Raisa Llegó la hora De decidirnos Sí Hemos pasado Un día maravilloso Aprendimos Reímos Cantamos Bailamos Y muchas cosas Profe Carmen Sí Pero debemos recordarle A los niños Y a las niñas Que estaremos mañana A esta misma hora Y por el mismo canal Sean puntuales Y siempre Llévense de los consejos Que mami y papi Les dan Hasta mañana Hasta mañana Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana Habrá más Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana Habrá más Mañana Habrá más Cosas que aprender Mañana Nos vamos A divertir Mañana Habrá más Cuentos Que escuchar Mañana Habrá más Formas De reír Mañana Nos volvemos A reír Mañana Habrá más Cuentos Que escuchar Mañana Habrá más Formas De reír Mañana Nos volvemos A encontrar Y todos juntos Vamos A aprender Porque el día De hoy Que va a fluir Pero mañana Hay más Mañana Hay más Entonces Hay que venir Mañana También Hoy me gustó Mucho 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 A Ponle gusto Mañana Nos volvemos A ver Hasta mañana Mañana Habrá más Cosas Que aprender Mañana Nos vamos A divertir Mañana Habrá más Cuentos Que escuchar Mañana Mañana Habrá más Formas De reír Mañana 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 Hasta Hasta Mañana Ha 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 ha